El Gobierno Nacional avanza con el pedido de juicio político a los funcionarios judiciales que, como todos sabemos, participaron de un viaje a la Patagonia, concretamente al lago escondido, a la estancia de Joe Lewis. Bueno, lo cierto es que, además de funcionarios judiciales de este viaje, también participaron altos directivos del Grupo Clarín y el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. La solicitud del Ejecutivo Nacional, en principio, no avanzaría porque el cuerpo, el Consejo de la Magistratura, está paralizado desde hace días por las diferencias planteadas entre el oficialismo y la oposición para, finalmente, definir quiénes van a ser los representantes en el Consejo de la Magistratura del Congreso. Los involucrados en ese viaje y denunciados son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 10, Carlos Alberto Maíquez, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Pablo Iadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, y Pablo Gabriel Caiciales, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Nº 9. También viajaron Juan Bautista Maíquez, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y, como decíamos anteriormente, un funcionario del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Hablamos de Marcelo D'Alessandro. En este contexto, habló el presidente Alberto Fernández, muy concreto, sobre su interpretación de lo que significó ese viaje. Dijo que se trata de un claro caso de dádivas. Lo que vimos da asco, dijo el primer mandatario, y remarcó que, si bien es cierto que todos presumíamos que eso estaba pasando, nunca lo habíamos visto al descubierto. Además de la denuncia del Gobierno Nacional, de la fiscal de Bariloche, se suma ahora la de una particular abogada, hablamos de Silvia Rufaldi, que también pidió que se investigue la posible aceptación de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hicimos una presentación en el Consejo de la Magistratura, en el día de hoy, contra los doctores Julián Ercolini, Carlos Maíquez, Pablo Yadrola y Pablo Casialz. ¿Cuál es el motivo de la denuncia? El viaje al sur, al lago escondido, en situaciones que por lo menos ameritan de parte del Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional que tiene a su cargo el nombramiento y remoción de los jueces, ameritaría una investigación, por lo menos. Nosotros vamos a subir a las redes una denuncia muy cortita, de apenas una página, donde lo que hay que hacer es completar los datos personales, porque tienen que ir todos los datos personales, nombre completo, domicilio, DNI, bueno, están todos contenidos ahí. Se imprime, una vez que está eso completo, hay que imprimirlo, firmarlo, y escaneado, se puede enviar, junto con la copia del DNI, escaneada también, obviamente, a secretaríageneralcm.gov.ar, se puede mandar por mail, y si no, presentarse en el horario de 7.30, 13.30, en Libertad 731, que es el Consejo de la Magistratura. Así que, bueno, con eso ya estaría presentado, y como te decía, Silvia, se acumularía la denuncia que yo hice hoy a la mañana con las que vaya presentando la gente.